que tal mis crías mis críos mis criajos pues los invito aquí a mi página de facebook de universo of gaming en donde encontrarán varios este capítulos o series que no puedo subir este aquí en youtube por cuestiones de copyright tomando como ejemplo la lista de reproducción de Digimon Savers subtitulado del japonés al castellano o al español como quieran llamarlo de una de calidad de formato este hd alta definición la verdad así mismo encontrarán lo que es este los primeros seis capítulos de shaman key versión manga y este encontrarán también este que son narrados por mí encontrarán los seis capítulos aquí como pueden ver y también tenemos por ejemplo Digimon World 2003 el tema de las diluaciones de algunos bueno en este caso de Bimoni y Dagumon este con sus ideas evolutivas originales también tenemos algunos vídeos de bienvenidas al canal de este de aquí de universe of gaming este tendrás también algunos vídeos este que tengo de colaboraciones o que he jugado en directo como licor legend american truck simulator o fortnite les dejo en la descripción mis redes sociales para que puedan seguirnos y verlos chau 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 chau